Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Feed the Beast Infinity, volvete a skyblock patatini patatán y esta vez tengo que empezar explicando uno de los capítulos más épicos de la serie Esto es una de las cosas que estoy haciendo en el capítulo anterior Pero bueno, no es lo más épico eso, lo más épico es esto, voy a intentar explicaroslo un poquito Como veis tengo aquí otro cofre, tengo aquí esto y tengo aquí esto No tiene mucho misterio esto, así que voy a intentar explicarlo lo mejor posible ¿Dónde está mi hacha para que podáis ver esto bien? Vale, debajo de cada cacharro de estos hay una de estas, Provider Logistic Pipe MK2 Que os explico como se craftea, joder Provider Logistics Pipe MK2 Es fácil de craftear, como veis con una tuerca de diamante y una de estas que es muy fácil de craftear Me hice un montón, me hice exactamente un stack de estas para tener de sobra para todo Entonces me crafte 4 de estas, me crafte 4 que van una debajo de cada Modular Storage y otra debajo de mi... Ahí No, ahí no va ¿Dónde estaba? Bueno, aquí en un lateral, vale Entonces, esas tuberías, ¿qué es lo que hacen exactamente? Pues te permiten coger ítems de ese inventario en concreto Es decir, de este inventario, de este inventario, de este inventario Y como se lo he puesto a mi módulo central Pues te permiten coger ítems de todo esto Correcto Entonces, esto Aquí debajo hay una A ver si puedo Remote Order Logistics Pipe Remote Es que quiero explicarlo más o menos esto Como lo hice, porque joder, es súper útil Lo podéis usar vosotros también Esta, Remote Order Logistics Pipe Es súper barata también, súper barata La pones ahí Y entonces Esto, me lo crafte también, que también es bastante barato Bueno, usa un poco de diamante, pero bueno, ya me la sudan los diamantes Haces Shift Clic derecho Ahí En la tubería, bueno, es que ya la tengo linkada, pero bueno Haces Ah, no, mira, solo clic derecho Conecte tu pipe Y una vez que le das clic derecho a esto Pues es como, como la Plate de Energistics Más o menos El mando a distancia de la Plate de Energistics Entonces, tengo acceso a todo Absolutamente todo el inventario Que, con el que tengo linkados yo Estas tres, estas cuatro tuberías Es decir, todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Y todo lo que hay aquí Entonces, para que está este cofre Por ejemplo, yo quiero Estos tres stone bricks Request Ok ¿Veis? Ya no están ¿Y dónde están? Aquí Entonces Por ejemplo Yo me encuentro Aquí, en mi isla del Botania Que está súper lejos, ¿no? Correcto Y digo Hmm, necesito Un bloque de redstone Pues voy a coger Voy a pedir un bloque de redstone Y con mi mochila Que está linkada a aquel cofre Pues ya Lo puedo coger Lo pilláis, ¿no? Con esta devuelvo cosas Y con esta Las recojo Que quiero Yo que sé Un cofre Pido un cofre ¿Veis? Ahora me quedan cinco Y lo tengo aquí Joder Me diría que no es épico Y lo he palmado Lo he palmado este capítulo Me cago en la puta que parió Joder Ay, en fin Es una putada A ver Es que se me corrompieron Los clips que grabé Se me corrompieron Y bueno Y luego también lo que hice Fue conseguir un ghast Lo conseguí De dos maneras diferentes Una en el nether Esperando a que spawnease Que fue la primera vez Que lo conseguí Y la otra forma Es, ¿veis? Aquí puse un cubo De Witchwater Si tú sueltas un calamar En Witchwater Se transforma en un ghast Que lo sepáis Y en eso Eso es el super resumen Del capítulo anterior Que no habéis podido ver Lo siento Bueno, pues en este capítulo Lo que voy a hacer Va a ser Lo que me dio Un montón de pereza Hacer en el capítulo anterior Que además lo dije Lo dije Pero no lo he visto Lo dije No, a ver Es que Que raro me da, tío Es que la verdad Que lo pienso Me pongo a llorar Pues bueno Tengo aquí preparados Unos crafteos Bueno No tengo preparados Los crafteos No los tengo ni preparados Pero me toca ahora Un buen rato de craftear Que vosotros Os fumaréis Necesito Recicladores Estos son relativamente fáciles Bueno La verdad es que son Bastante fáciles de hacer Lo único que voy a necesitar Un montón de planchas De estas de hierro Que por cierto No he dejado haciendo Me cago en la puta que parió Necesito un montonazo De estos también Con lo cual necesito Cobre y tal Bueno Fácil Estos son La parte más fácil Necesito De momento Un más fabricator Esto ya empieza A complicarse Necesito dos de estas Para ello necesito Más de estas Con lo cual Es lo que digo Voy a necesitar Un huevazo de eso Esto que bueno Es relativamente fácil También Y esto que es Un poco coñazo Siguiente máquina Que necesito Pattern storage Que también Con otra de estas Más circuitos De estos Con circuitos Con iron turning De estos Es puff Y esto que se hace Pues Con polvo de oxigiana Y esto que es Con polvo de clay Metido en el cerno Al centrifuge O sea Horrible Horrible Y por último Un escáner Que esta yo creo Que es la más fácil De todas Aunque lleva también De estos Lleva Pero yo creo Que es la más fácil De todas Vamos a hacer una cosa A ponerme esto Que no quiero morir Aunque tampoco pase nada Pero No quiero morir Ah muy bien Todos Y miol Perfecto No No puedo volar ahora ¿Cómo lo hago? Damelo todo Toma por culo Me lo llevo Vale Esto es Os lo quiero decir Antes de hacer el corte Porque será también Otra cosa que haga Fuera de cámara Vale Vamos a Voy a hacer otro Otro traje de estos Para tener uno aquí Y otro allí Porque esto no es normal O una de dos O me llevo para allá La 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 máquina O me hago otra allí Directamente Porque es que Si no esto es un coñazo ¿Sabéis? Vale Otra cosa que tengo que hacer Es en el Cernal Centrifuge Es meter esto Y Como resultado Me dará Tiny Pluton Esto es lo que me Ah vale 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 Lo está metiendo aquí De puta madre Pues así no se me atasca tanto Y Iron Dust También me da Que esto me va a venir Muy muy bien Para quemarlo Y seguir haciendo Tuberías de estas Bueno El Tiny Plutonium Este Lo necesito para Hacerme Plutonium Oh What does kill you Come on Esto me mató En la otra temporada Y con esto Lo que necesito es Dense Iron Plate Bueno Necesito hacerme Una de estas Y con una de estas Bueno espérate Necesito hacerme Una de estas Y una de estas Con lo cual necesito 6 de Plutonium Que no es ningún problema Porque como habéis visto Tengo más que De sobra De sobra Para adentro Dense Iron Plate Dense 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 Vale Esto hemos dicho Que era Al revés No Así Y Así Correcto Y me cojo Una de estas Que la voy a meter Eh Eh Joder Aquí Y aquí Perfecto Entonces Vamos a ver Por cierto Antes de irme Ya sabéis Que hay que dejar Siempre aquí Uno de estos Eh Vamos a coger esto No tengo señal de reston Con lo cual Bueno Lo tengo que hacer a manubrio De hecho Yo diría Que es muy probable Que muera Es probable Muy probable Pero es probable A ver Vamos a Ponerlo así En manubrio No No Pero que estoy haciendo Me estoy equivocando Lo estoy haciendo al revés Y me faltan las botas Que son estas ¿No? ¿Son estas? Sí La verdad Boots Vale Entonces Aquí Voy a dejar esto ya Lo saco Lo pongo aquí Y Plop Empiezo a hacer mi uranium Madre mía Que ganas tenía ya De que llegase Este momento Así que bueno Voy a hacer todos Esos crafteos Que os he dicho antes Y nos vemos Para vosotros En un segundo Para mí En 18 millones de horas La puta que parió Ay Dios mío Dios Qué Artón A craftear Qué puto artón De hecho Se me ha olvidado Ay Se me ha olvidado Bueno Te vale Eh Vamos No sé si tengo Me he hecho Sin querer Otro de estos Resonant Tío Hasta otro Machine Frame De estos De los gordos Tío De este Igual necesito más Tengo polvo De Sí Ya empezamos Tío ¿No tengo cristal o qué? Sí que tengo cristal Tío Me cago en la puta Que parió Es que Me enfado ¿Sabéis por qué me enfado? Energium Porque tengo de todo Tío Es que tengo de todo Y no funciona Tío Esta puta mierda De sistema Por eso Por eso Quiero empezar Ya con el Blood Energy Porque esto Funciona como el Puto jarasco Como el Puto jarasco Se bogea Muchísimo No sé Funciona Fatal Fatal Bueno Venga Vamos a ir Haciendo algo útil Esto sigue ahí Currando Me acabo de hacer Un stack De iron chipsets Pero esto Sigue currando Vale Vamos a subir Esto para arriba De aquella manera No Joder Ha sido a gusto Romper cosas Vamos a coger El hacha El achinchis Maravilloso Por ahí No sale Por ahí no es Porque ahí tengo Esta de las lasers Joder De verdad Como ser tan listo Y tan tonto A la vez De verdad Es que No es fácil Ser tan listo Y tan tonto A la vez Vamos a ver Aquí la verdad Es que no me gusta Tío A mi me gustaría Ponerlos aquí Bueno Así que los voy a poner A ver Vamos a ver Esta Esta Y esta Que dolor Chaval De huevazos El hacer esto Tío Que puto dolor Te lo juro Es que Vamos a ver Es que encima Esto es impar Tío Es que de verdad No 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 Ahí no Aquí voy a poner Más fabricator Y esto así Perfecto Así Así Y así Chachi ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vamos a meterle chichilla Por aquí abajo ¿Qué estoy poniendo? Ah Ah bueno Claro Que es que No usa No usa Energía Bueno Igual Así Oh Dios mío Me ha sobrado un cable Y todo Vale Vale Esto como ¿Cómo funciona? No sé por qué Lo he cerrado todo Tío Si es que De verdad Mira Hacerme un pedazo Agujerote Aquí De verdad Tomas por culo ¿Sabes? Vale Esto Bueno Esto funciona solo Como veis Esto simplemente Necesita energía Y empieza a fabricar UU Mater Lo único que se le pueden Meter cositas aquí Esto es un Pattern Y este es un Es un escáner Entonces Vamos a ver Hostia Es que he hecho con Miridium Ah no Si no lo he hecho todavía Hostia Si ya se ha terminado ¿No? Ya se ha terminado Está bugueadillo Esto Oh Que bien Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Cómo hago yo esto Entonces Esto ya genera 64 de cobblestone Por tick Aparte que almacena Un 32 Y 32 cubos Entonces Vamos a ver Yo por aquí Debe tener Tuberías Intentat Me falta el servo No tengo servo Yo no sé Si podré Metérselo Por aquí Así Yo no sé La verdad es que no sé Si el acceso Es por arriba No tengo ni puñetera idea Vamos a ver He aprovechado también Para craftearme El schematic Y unos servos De estos Tenía uno por ahí ¿Qué hago con esto aquí? No pasa nada Lo mando para la casa Y ya está ¿Dónde está mi mochila? Aquí Vamos a ir limpiando Inventario un poquito Porque Joder Ahí ya está Esto fuera Y esto fuera De momento también Vamos a ver Si esto funciona Como debería Bueno De hecho Yo creo que esto Lo auto expulsa ¿No? A ver Salida Por detrás No No lo auto expulsa Le tengo que sacar Con esto O es que La entrada Está por arriba Que también puede ser Puede ser ¿Dónde están mis tubos? Aquí Joder Puta que parió Vale Vamos a hacer A darle a este Salidita Por arriba Lo saca No lo saca Lo saca Sí, sí Lo saca Coño Si es que Está todo lleno Ya Me cago En la puta Que parió Joder Vale Entonces ¿Qué necesito? Necesitan energía Como habéis visto ¿No? Entonces Voy a pillar Estos 21 Digo Lo he perdido Es que ahora He perdido La tubería Esa Vale Entonces Necesitan Energía Con lo cual Vamos por debajo Con un poco De suerte No ha habido Suerte Joder Soy un desgraciado Si lo hago por aquí Seguramente Tarde menos Igual va siendo hora De hacerme unas herramientas Un poco en condiciones No Por lo menos Un hacha Tío Que es que Esta es un Mierdaco Enorme Pero Enorme Es una Mierda Invensa Vale Vale A ver A ver Plup 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 Yo espero Que esto Pueda manejar La energía Suficiente Para Para Mantener Todo el sistema Este Estos cables Vale Entonces Esto que hace Reciclar Cobblestone Realmente son Ítems Que le metas aquí Pero realmente Lo más cómodo Es meterle Cobblestone Entonces Tiene un porcentaje De Generar Scrap Cuando recicla Uno de Cobblestone Bueno Un ítem En este caso Entonces Vamos a ver Aquí Lo que yo necesitaría Sería Un Retriever Que tengo Alguno Me cago en Me cago en Me cago en la puta Que parió Bueno No pasa nada Voy a cogerme esto Y aquí Le voy a poner El esquemita Que me haga Uno de estos Correcto Me voy a quedar Con uno Y me voy a hacer Un Retriever Joder Madre Madre Mea Este es El capítulo De los crafteos De mierda Retriever Por supuesto Tiene que ser De estos Ya que estoy Pues lo hago Ya que lo hacemos Lo hacemos bien ¿No? No También ha llegado A su sitio Ahora Retriever Venga Correcto Al final Siempre me toca Venirme aquí A craftear Si tuviese una mesa De crafteo De hecho Existe Esta Hay una en el botania Que posiblemente Es la que sea La que me haga Vale Vamos a poner Whitelist Scrap Correcto Entonces aquí empezará a venir Todo el scrap No viene ¿Por qué? Porque necesito Un Auto Ayector En serio Tío En serio Tío No me lo puedo Creer Tío Vale Pues necesito Seguir Estos Venga Me los voy a hacer Vale Ya los tengo aquí Vale Entonces ¿Esto cómo funciona? Voy a coger Tres Y tres A estos tres Les voy a poner Que los saque Por este lado Y a estos otros tres Los voy a poner Que los saque Por este otro lado Entonces Los que sacan Por este lado De aquí Son Es por este lado De aquí Con lo cual Se lo tengo que poner A estos tres Uno Dos Y tres Y no lo sacan Y no lo sacan Tío Pero Me cago en la puta Que parió A paneque The east side East side East side Pero ¿Por qué no lo saca? Tío Es que de verdad Ah Vale Espérate Espérate Que a lo mejor Espérate Que es que a lo mejor Es que a lo mejor Míralo Y me he hecho Estos seis ¿Para qué? Para Para Por gilipichis Que soy un gilipichis Mira esto No, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vuelvo a quitar ahora? Bueno Bueno, que le por culo Así se queda Vale Entonces Esto ya empieza a generar Mi scrapbox Que Que Esto lo puedo girar Vale Vale Vamos a Configurar esto En entrada Correcto Y esto en salida Entonces ¿Dónde están mis cables? Aquí Salida Aquí tengo que sacar Ah, vale No la falta Vale Perfecto Ya lo está metiendo aquí Como veis Esto sube Muchísimo Más rápido Entonces Por cada vez Que llega al 100% Esto empieza Esto genera Un milibucket De UU mater Madre mía Tengo 50 Entonces diréis Joder Esto funciona a la velocidad Del hojarasco Correcto ¿Por qué? Porque me falta Hacerme Joder Y otra vez Llega momento De crafteitos Bueno De momento Ah, mira Ah, joder Se me había olvidado esto De momento voy a usar Dios, tío Es que Siempre me hago de más Pero es que Dios Hasta los huevos De momento voy a usar estas Aquí tengo alguna Esto como no lo voy a usar Mucho 26 24 De momento Madre mía Yo creo que me estoy Resfriando Poniendo malo O yo que sé Pero no es normal La tos que tengo Madre mía Me decían Oh, eso es de fumar Pues no ¿Por qué? Porque no fumo ¿Qué estoy buscando, tío? Esto Vamos a meter mierda aquí Fuera, fuera, fuera Fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Entonces Cuatro para cada uno Compro ¿Veis? Esto ya Esto ya es otra cosa Aún así le voy a meter más Le voy a meter por lo menos Yo creo que como mínimo Dependiendo de la energía Que Que consuma esto Pero con los cuatro reactores Que tengo Yo creo que esto Genera mucha energía El problema es el cable Que pueda transportar tanta energía Estos cables A ver Uf Esto está bajando Que te cagas, eh Esto está bajando Que te cagas Voy a necesitar Más energía aquí Definitivamente Si voy a necesitar Más energía Esto Es que esto gasta Muchísima energía Muchísima energía Me toca hacer Un tesseracto Ah, tío A ver Bueno, sí Voy a aprovechar también Para hacerme Eh Nunca me acuerdo Como se llaman Con lo cual Siempre tengo que hacer esto No Esto no Es el pattern Esto Esto Y esto No ¿Por qué? Porque me falta Hacer esto antes Este paso Madre mía Dios Tío Así Vale, entonces Esto me va a dar Bueno, lo que me hice antes Lo que Me hice antes Para hacerme estos Necesito cinco de estos Para hacerme un disquito más ¿Veis? Tengo justico Así que bueno Voy a hacer un corte Para hacerme eso Me haré también Algunos overclockers más Y me haré un tesseracto Así que venga Hasta los huevos Digo, hasta luego Bueno Ay, mierda Me voy a poner los Joder Qué desastre Qué coñazo, tío Es un coñazo hacer esto Menos mal que tengo Las mesitas aquellas Que más o menos Los tengo Semi-automatizados Los crafters Porque es un coñazo, tío Que te cajas Todavía me tengo que hacer más Porque Me he hecho 24 Ahí va Hostia, no da suficiente Con esto, eh En serio, tío Me voy a tener que hacer otro Otro de estos Me voy a tener que hacer Otro de estos, eh No saca suficiente Piedra para todos Ahí va, chaval Esto sí que Bueno, da igual Eso ya me lo haré Fuera de cámara Bueno, ya me he hecho aquí Mi puto Tesseracto Que lo voy a poner Pues por ejemplo Aquí mismo Le vamos a poner Energía Restoniana Y le vamos a poner Que solo reciba Energía Correcto Entonces Vamos a ver Vamos a pillar aquí Unos High Voltage Voy a cogerme Voy a cogerme todos Y de estos Pues me voy a coger Bueno No Voy a cogerme Cuatro Venga Cuatro Esto es un pasote, tío Es que esto es un pasote Vale Entonces Vamos a ver Voy a poner Este aquí Y este aquí Se engancha Correcto Y voy a ponerle Otro Bueno De momento Vamos a ver Puf Esto va fatal Esto va fatal Porque necesito Mucha más piedra Tío Es que necesito Muchísima más piedra Es un pasote Esto No contaba yo Con esto Bueno Me voy a hacer Otro de estos Madre mía Es el capítulo De los mil cortes Y de las mil mierdas Bueno Antes 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 Por cierto Antes Que si no Mientras crafteo Se puede ir haciendo Esta mierda Venga Venga 8 Pues 8 Ni he contado Como era esto Obsidian Que era 1, 2, 3, 4 Y aquí Los 5 Estos Correcto Lo que Lo quemamos Aquí Y me da Un CD Joder El puto CD Este Vale Esto no quema Por lo cual Lo puedo coger Y Esto Se pone aquí En el escáner Y lo que quiero Es escanear El Iridium Entonces Esto como veis Tarda Un huevo Tarda muchísimo Un montonazo Y además Gasta un huevo De energía Pero bueno Esto solo hay que hacerlo Una vez Que por cierto Este de Iridium Lo voy a palmar Este lo pierdo Y lo Para meterlo aquí Así que nada Me voy a hacer Este otro Ignus Struder Que es facilito Me gastará otra Más sin resonar Mierders Pero bueno Merecerá la pena Espero Ay Dios Bueno pues ya Lo tengo así Esto al final Si que necesita El servo Para sacar El servo le ayuda A sacar más rápido La piedra Lo he puesto Con el servo Ay mierda En round robin Aquí Para que los vaya repartiendo Entre todos Porque si no No les llegaba A todos Como veis ahora Bueno No están llenos siempre Pero bueno Tampoco están vacíos nunca Que es lo que A mi me interesa A mi me interesa Aunque tengan 5 o 6 Cada uno siempre Incluso podría meter Algún reciclador más De hecho Seguramente lo meta Porque no Yo quiero que esto Vaya mucho más rápido Yo creo que esto Empiece aquí A stackear Cam 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 ¿Cómo se llama esto tío? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿No me lo? Bueno Esa mierda Quiero que me Quiero stackear O sea Quiero que me sobre Y bueno Pues aquí Como veis Ya tengo 131 milibuckets Y aquí ya tengo Mi Escaneo completado Le damos a save Y aquí Como veis Pone ahí Iridium Ore Uumater 120 Entonces Nos metimos Al pattern storage Lo metemos Y le damos aquí A la flechita De abajo Entonces Ahora mismo Está aquí preparado Para generar Lo diré Me falta Me falta Me falta una máquina Tío ¿Cómo es posible? Se me ha olvidado No me lo creo Tío Me falta uno de estos Ay Dios Dios He cagado fuego Ahora para hacerme Tres de estos Para el puto Tesseracto Tío Me tengo que hacer Otros tres Y dos de estas Y una de estas Y de estas No sé si me quedan No sé si me quedan Reinforced De esas No No me quedan Tío Matadme Please Matadme Por favor Dios A ver Dios Bueno de hecho Ayer Lo dejé Acabé hasta los cojones De craftear Y lo dejé Para el día siguiente Porque es que ya Vale ya lo tengo aquí Igual debería haberlo dejado Enchufado por la noche Para que se empezase a generar Algumater No he caído Bueno tengo ya casi 190 Esto lo he puesto aquí Esto lo he movido uno más a la izquierda Y esto queda centrado Con lo cual seguramente Todo esta Toda esta mierda Lo que pasa es que no me la Nada me apretaría Toda esta mierda seguramente Me la baje abajo Dentro de esto Para que no quede aquí tan feo ¿Sabéis? Y yo creo que va a quedar Muchísimo mejor Muchísimo O sea va a quedar de puta madre Esto al final Vale entonces Me he hecho un Fluid Ejector Upgrade De estos Que es muy facilito de hacer Y espero que funcione No sé si esto funcionará Si le pongo esto aquí Vale me lo expulsa Todo la UMater Aquí Correcto Lo tengo aquí Entonces Al estar El Pattern Storage Pegado a este Ya pilla aquí Como veis La receta Si tuviésemos Más recetas aprendidas Con estas flechitas Vamos Cambiando la receta Para replicar Entonces Ahora lo único Que tendría que hacer Es repetir Darle aquí Al botón de repetir Bueno Esto es para crear Uno Para replicar Perdón Uno Una sola unidad Y esto es para Empezar a Hacerlo ahí Producción En masa En cadena En cholón A cholonaco Esto lo tengo que mejorar Pero bueno De momento Esto es la Sistema ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me saca? No me No No sé por qué no me sacan Los de aquí No lo sé No sé por qué no me los sacan Yo creo que es una movida De No sé No sé No sé por qué no me los sacan La verdad Debería sacármelos Bueno A ver Te lo voy a hacer así Temporalmente Y así los sacan ¿No? No Tampoco ¿Por qué? Ah sí Sí, ahora sí Sí que los saca Vale, correcto Vale, pues esto debería toda leche Bueno, estoy empezando a tener un poco de excedente No Sí Vale, pues ya tenemos aquí nuestro primer ore de Iridium Plup Jajajajaja Dios mío Lo que me ha costado Porque Por esto Por esta razón A mí me daba pereza Me daba pánico Me daba terror Me daba cagalera Cagalera murciana El empezar con esto Porque es un puto horror Es asqueroso Es puñeteramente asqueroso esto Pero bueno Ya está hecho Ahora ya simplemente me quedaría mover todo esto Que con la doli Estos no pienso ni tocar Estos con la doli Pum, 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 pum Para abajo Y va a quedar esto fetenudamente Posiblemente a lo mejor me haga más de estos Y me haga incluso otro de estos Tres de estos Y... ¡No! Dios Lo he bugueado No sale el rojito este Como que está currando Bueno, aquí Eh... Lo he dicho Seguramente me haga más Lo mejor este sistema Para que funcione Mucho más rápido Porque De estos de Iridium Voy a necesitar Un montón Porque mirad Eh... Creo que se llamaba Crunch Joder Mi inglés Efectivamente Esta es Esta es la que yo necesito Entonces Eh... Voy a necesitar un montonazo De estos Que para ello Por estas Por este material Es por el que he estado Estoy farmeando ahora Gastiars ¿Veis? Cada ojete de estos Gasta dos Gastiars Eh... De esto tengo Tengo un montón Puedo usar sangre Y de esto tengo un huevo De esto pues lo mismo Y ojos de araña Y azúcar Y seta Setas no tengo Tengo que empezar A generar setas Que si hay que un ojo de araña Y azúcar Solo Bueno da igual Eh... Las setas no creo que sea un problema Pero bueno Sobre todo esto Dedicaré un Un capítulo Seguramente A generar más diamante Y las setas Posiblemente el próximo Entonces Eh... Mi problema Era este El scenario en este Esto lo tengo Lo tengo hecho Tengo ya un stack de estos De... Lo tengo de hecho Mirad Eh... Esto está un montón de tiempo Trabajando aquí Sin nada Con lo cual me hice Un stack de estos Metí un stack de bloques Y me he hecho un stack de esos Entonces ¿Qué es lo que? ¿Qué cojón? No No, no, no Ah, no, no Espérate, cállate Que estoy con esto ¿Qué es lo que me faltaría? Bueno Esto Es fácil Un anion ingot Con uno de glowstone Fácil Necesito Eh... 8 por 4 32 Por 2, 64 Necesito un stack 32 por cada una Y necesito también Eh... 8 16 de estas 16 de estas Que son Eh... Un stack de iridium Con un stack de iridium Podría hacerme la llave esta Madre mía Un stack Y un stack de estas también Esto es fácil Un stack de iridium Pues mira Eso es lo que necesito ahora mismo Para poder empezar con el apla de energistics Para poder hacerme esta... Esta llave Madre mía Necesito un stack de iridium Con lo cual Con lo cual Pues ahora mismo tengo Uno de iridium Uy, está al 99% Tengo casi casi dos de iridium Venga, vamos Vamos, chiquitín Bien Dos de iridium Perfectísimo Así que nada Pues esto seguramente Lo deje un par de noches AFK O algo así Haré Eh... Para que empiece a currar Esto aquí a cholón Fuera de cámara En este capítulo En el siguiente Haré bastantes cosas Como por ejemplo Bajarme todo esto para abajo Eh... Ampliarme este sistema Y empezar a hacerme más Overclocked de estos Para ponerlos en estas máquinas Que siguen sin... Sin nada Así que bueno Pero eso con la calma Cuando me apetezca Cuando se me quite la cagalera Que me ha dado este capítulo Porque ha sido jodidamente horroroso Este capítulo ha sido horrible Así que espero Espero que me haya ganado Un buen like Darle ahí un like De estos De estos que suena el ratón Y se oye desde Desde Mijas Málaga Así que nada Si lo he dicho Si os ha gustado Enchufarle un like Podéis seguirme en Twitter también Es que no os llegáis a rabas Como lo único Por supuesto Y más importante Si os gustan mis vídeos Si aún no estáis suscritos Pues podéis Y debéis Suscribiros Porque es gratis Y hoy en día Pocas cosas Son gratis Y tan gratificantes Como suscribiros a mi canal Así que nada Os quiero mazo Mazollón Y nos vemos en el siguiente Adiós